¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente aquí en el canal de los Musiquitos Versátiles. El día de hoy les voy a enseñar a cómo tocar la canción. Te vi venir de sin bandera en guitarra acústica de una manera súper fácil y sencilla. Así que vamos con el video. Muy bien para dar introducción, vamos a estar ocupando únicamente cuatro acordes, que serían un lazos 2, un sol sostenido menor séptima, un fa sostenido menor séptima también, y un mi normalito, un mi mayor. Ahora vamos a ver cómo se ponen estos acordes. Para el lazos 2 vamos a usar el dedo del medio y el cuarto dedo, colocándolos en el segundo reste de la cuarta y la tercera cuerda, evitando que no suene la sexta cuerda. Para tocar el acorde de sol sostenido menor séptima, vamos a bajar únicamente dos posiciones, trase 3 y trase 4, y el dedo índice lo vamos a colocar en el cuarto trase de la sexta cuerda, pero lo vamos a dejar un poco, digamos que un poco planito, para que no no suene la quinta cuerda. Y este sería el acorde de sol sostenido menor séptima. Para el acorde de fa sostenido menor séptima, vamos de nuevo a subir dos posiciones, una y dos, y así tendríamos el acorde. Y ocuparíamos como último acorde, para la introducción, un mi mayor. Ese creo que todos lo conocemos, no hay ningún tipo de problema, pero por si no puede así, se usa el dedo del medio y el cuarto dedo en el segundo traste de la quinta y cuarta cuerda, y el dedo índice se coloca en el primer traste de la tercera cuerda. Eso se dio en mi. Ahora vamos a ver el rasgueo, el cual va a ser muy sencillo. Va a ser abajo, arriba, hacemos una palada, y abajo. Este ritmo se va a repetir únicamente una vez por cada acorde. Vamos a ver ahora la producción de los acordes para la introducción. Va a ser la sus dos, sol sostenido menor séptima, fa sostenido menor séptima, mi, y regresamos a la sus. Vamos a ver cómo nos quedaría. Como pueden ver, esta, podemos decir que es sencillo, ese cambio de acordes. Ahora, esto va a ser únicamente para la introducción. Muy bien, vamos con la parte de la escrofa. Vamos a estar ocupando los mismos acordes que hubiéramos usado en la introducción, a excepción de uno que sería el mi. Este mi ya no lo vamos a usar en la parte de la escrofa, sino que vamos a usar un nuevo acorde que sería un sol sostenido séptima. ¿Cómo se pone este acorde? Hacemos una singilla en el cuarto traste, usamos el dedo del medio, lo colocamos en el quinto traste de la tercera cuerda y el cuarto dedo lo vamos a colocar en el sexto traste de la quinta cuerda. Esto sería un sol sostenido séptima. Vamos a ver cómo nos queda. Esto es lo que tocaríamos, podemos decir que dos veces, pero cuando regresemos aquí a este sol sostenido séptima, la segunda vez, va a existir un cambio en el rasgueo. Ya no va a ser así, sino que vamos a agregar un par de rasgueos que se llaman así. Tocamos arriba, así, y hacemos arriba, abajo, y la pausa. Y a partir de aquí ya se va a tocar con ese rasgueo los demás de la escrofa hasta que lleguemos al espribillo y ahorita les voy a explicar qué es lo que va a pasar ahí. Así que vamos a ver cómo nos queda. Vamos a comenzar con la introducción y la escrofa para que vean cómo sería ese cambio y ustedes se pueden ir guiando si así lo gustan con la pista. Yo no la pongo por derechos de autor y no quisiera que me cancelaran este video. Así que vamos a ver cómo nos queda. Vamos con la introducción. Comienza la escrofa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ve cómo no no está difícil hacer este cambio? Así que hasta ahora ya tendremos lo que sería la introducción y la escrofa. vamos con lo que sigue. Muy bien continuamos. Va a haber una pequeña variación o podemos decir que es un adorno más bien para que suene más correcto en una parte de la escrofa. Estamos aquí en sol sostenido menor séptima y vamos a cambiar digamos que en un pequeño intervalo de un rasgueo a un sol menor séptima. Para que vean a qué me refiero vamos a ver cómo sería este cambio. Muy bien vamos a ver cómo se pone este acorde. Es muy sencillo. Estamos aquí en sol sostenido menor séptima y únicamente vamos a subir o a bajar una posición como tú lo entiendas más aquí al traste número tres y vamos a tocar es como un pequeño arreglo nada más. Estamos aquí en sol y regresamos al fa y vamos a tocar un acorde extra que sería un si sus dos esto sería únicamente una sola vez para que no vayan a seguir tocando digamos que un círculo que no corresponde como les decía cuando hacemos ese cambio para que seguían cuando hacemos este cambio de rasgueo aquí y que regresamos a este la sus dos y que hacemos este sol menor séptima es cuando únicamente vamos a ocupar ese si sus dos mientras tanto cuando acabemos este círculo que acabamos de hacer vamos a ocupar de nuevo los mismos acuerdos de la escrofa aquí cuando estemos en este sol ya no vamos a pasar a ese sol menor séptima sino que vamos a pasar directamente a ese fa y regresaríamos a lo que sería este sol sostenido séptima para que no tengan ningún tipo de dudas muy bien como pueden ver ya tenemos casi toda la canción y digo casi porque nos falta una pequeña parte que sería la de escribir que es la que les voy a explicar a continuación muy bien ahora vamos con lo que sería el escribillo así que te tengo buenas noticias porque vamos a usar los mismos acordes que usamos para la introducción y el rasgueo va a ser el mismo que usamos para toda la escrofa así que vamos a ver cómo nos quedaría el escribillo para que lo tengan claro y ustedes mismos vayan practicando la canción comienza en la parte donde dice porque te vi venir a partir de ahí es donde comienza el escribillo vamos a ver cómo nos queda aquí y en la segunda vuelta este mi ya no vamos a usar los mismos rasgueos que la vez pasada sino que vamos a hacer el rasgueo normalito de la introducción abajo arriba parada y abajo para que nos dé pie a lo que sería el final del escribillo vamos a usar únicamente un la sus dos y un mi pero aquí no vamos a rasguear ni nada por el estilo va a ser únicamente como con la púa ir pasando por cada una de las cuerdas y aquí entra ya de nuevo la estrofa y empieza ya de nuevo todo lo que les acabo de explicar pero aquí se toca así porque el canto va muy pero muy despacito va mi amor te di sin condición para que te quedaras y yo creo les voy a dejar una página aquí abajo con letra y acordes para que ustedes toquen la canción con el rasgueo como se los acabo de enseñar y para que la vayan cantando y la preparen para esa persona a quien se la quieran dedicar así que sería todo por el día de hoy yo me despido espero que te haya gustado este video recuerda suscribirte al canal vamos a estar subiendo en lo más posible dos videos a la semana así que nos vemos en un próximo video y que tengas un bonito día un próximo video